en el barrio Candelaria en Yajalón, Chiapas. El ayuntamiento municipal que preside el ingeniero Juan Manuel Utrilla Constantino a través de la coordinación de medio ambiente salud municipal y la dirección de obras públicas dan continuidad con los trabajos de saneamiento y mitigación en el barrio Candelaria. Anteriormente este lugar era un basurero a cielo abierto. Hoy con las actividades le han dado otra cara y otra apariencia para evitar riesgos ambientales y contra la salud. En la imagen que usted está viendo tenemos el antes y el después. ¿Cómo se encontraba anteriormente ese lugar? Era un verdadero regadero de basura a cielo abierto. Mire hoy cómo se encuentra. En buenas condiciones, con otra apariencia, de otra forma, todo bien organizado y sobre todo algo que es fundamental, cuidando el medio ambiente, cuidando la salud de quienes viven en los alrededores. No importa que sean varios kilómetros, pero el depósito debe estar exactamente en esas condiciones. Así es gracias a la administración del ingeniero Juan Manuel Utrilla Constantino, cómo ha mejorado ese punto de Yajalón.